Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos como todos los lunes, todos los comienzos de semana a nuestro programa Agenda Colombia, donde ya estamos listos para esta emisión especial en la que tendremos todas las historias, las noticias y por supuesto la agenda del gobierno nacional para esta semana. Bienvenidos. 39 niños de quinto grado de la institución educativa Soledad Acosta de San Pérez en Cartagena escucharon atentamente durante 45 minutos una clase dictada por el presidente Santos sobre matemáticas. Hoy vamos a hacer un ejercicio que es las fracciones. Fue así como el presidente dejó a un lado su figura de presidente de la república y se convirtió por unas horas en el profe de la clase. Divide ese círculo en cuatro, en cuatro partes iguales. Cada uno de estos es un cuarto, un cuarto del círculo. Una actividad que despertó todo el interés de los atentos estudiantes. Nunca me imaginé, pero este fue un día inolvidable. Estamos sumando. El presidente no ocultó su satisfacción, asegurando que se está estrenando para cumplir su sueño de ser profesor. Hoy no soy presidente, hoy soy profesor. Y traje mi asistente, que es la ministra de Educación Gina Parodi. Sumas, restas, multiplicación y división fueron las pruebas del mandatario en su rol de profesor. Es buen profesor. Al final y para cerrar la jornada, uno de los niños elaboró una carta al presidente, sin imaginarse que esta carta le traería grandes alegrías. Yo hice este papelito escondido anoche, antes de dormirme, para darle un saludo, tomarme una foto contigo y pedirle que nos regale un parquecito. Entonces, Anderson, trato hecho. ¿Cuál es el parquecito que necesitan? Bueno, y un transformador. Y como ustedes están de primero, se merecen ese premio, cuente con ese parquecito y cuente con ese transformador. Gracias por venir, señor presidente.